El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero, que dirige Juan José Castro Justo, entregó apoyos a productores de la localidad de Hacienda de Cabañas, acto realizado en la cancha de usos múltiples de la comunidad, el cual fue presidido por la alcaldesa de Isicoria Galeana, quien en su participación destacó que los recursos otorgados son provenientes del seguro catastrófico a productores afectados por contingencias climatológicas, a raíz de la tormenta tropical 15E, que afectó la comunidad de Hacienda de Cabañas en septiembre del año 2016. Hoy en día tenemos la Secretaría Zagarpa con nosotros para hacer entrega a los 33 damnificados y beneficiados. De Isicoria Galeana, alcaldesa de Benito Juárez, siempre estará con ustedes. Quiero decirles a todos y a todas aquí presentes que es para mí un gran orgullo y me llena de satisfacción que nuestro gobernador Héctor Astudillo Flores nos tiene presente. Pero también hay una parte muy importante que siempre yo he manifestado, que aquí en Hacienda de Cabañas tenemos un aliado muy importante, tenemos una persona que le está al pendiente, que estamos en contacto continuo para saber qué necesidades tiene el municipio, pero sobre todo Hacienda de Cabañas. Me refiero a nuestro amigo Pedro Campos, él es el secretario particular de nuestro gobernador y créanme que cada tercer día, cada semana nos estamos comunicando cómo está Hacienda de Cabañas, cómo está precisamente en estos cinco días de feria. Él está muy contento, pero también me dice, presidenta, te encargo Hacienda de Cabañas. ¿Y cuál es mi contestación? No se preocupe porque Hacienda de Cabañas es mía. Hacienda de Cabañas, yo pertenezco a Hacienda de Cabañas y por lo tanto cualquier situación que pase yo le comunico. Y no solo Hacienda de Cabañas, todo el municipio de Benito Juárez es de De Isicoria Galeana. Me da mucho gusto saber de todos los apoyos que serán entregados hoy por Sagadegro. Yo no voy a permitir que nadie les venga a tomar el pelo. Yo no voy a permitir que les vengan a engañar. Los apoyos que yo les dé van a ser en el momento exacto. No van a ser después de que todo pasó y ustedes por su cuenta hicieron o compraron o lo que ustedes hayan adquirido, no. También me molesta que muchas personas vengan y los engañen. No se crean. No se crean porque nuestro gobernador, cuando hay un apoyo, el primero habla al municipio, el primero habla a su ayuntamiento. Entonces, yo les pido que siempre que nuestro gobernador nos diga que nos va a apoyar, le tengamos paciencia. Cabe mencionar que el gobierno municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Rural en coordinación con la Zagarpa, realizaron recorridos por las zonas devastadas e hicieron la entrega de la documentación correspondiente para que los productores de la localidad y con recursos en mano puedan emprender nuevamente las cosechas para este año en curso. Acompañaron en la mesa del presidio en el director de Desarrollo Rural Ramón Armenta Cortés, comisario ejidal de Hacienda de Cabañas, José Gómez Nieves, el director de Agricultura de Sagadegro, Isidro Domínguez Guzmán y el jefe del departamento de Sagadegro, Francisco Jaimes Ferrell.